La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control, con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. ¡Qué momento este, por Dios! Quiero que cante, quiero que baile. Queda todo, Marcelo. Peinante, Marcelo, peinante. Me da cara de prender las estufas, volvémelo. ¡No, no, no! No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Peinante, loco. Vamos a ver, fuerte el aplauso para presentar al señor Fernando Bertona y a la abogada con la doctora Fernanda Ferreira. ¡Hola, Fernanda! Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Marcelo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, a toda la gente que se ha acercado. ¡Hola, los chicos de este es el show! Bueno, ¿y cómo está, doctora? ¿Está nerviosa? No, tranquila, estoy tranquila. Usted ya tiene experiencia en los medios, ¿no? Y ya he hablado en varios medios. No, 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 saque lo que ha hablado de López, ¿no? No, 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 digo, cantando, bailando, ¿ha estado? Sí, más cantando, Marcelo. En el estudio tú dices, pero la abogada, Jot, ¿tiene casos importantes? Sí, tenemos, pero la mayoría se refieren a homicidios. Me mató. Agarrate. Bueno, pues hay cosas. Si ven que no la llamo yo, doctora. La llama alguien cerca. Ah, fuerte, me tiró eso y nos quedamos. Bueno, yo quiero aclarar con respecto al escribano de ideas, que me sorprendió mucho lo que pasó en el día de ayer. El hecho que, bueno, es de público de conocimiento y notoriedad. Yo al colega lo he conocido acá en el estudio, nada más. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a BDB 2016. Arrancamos con el personaje de ayer a la noche. Vamos a hablar de ella. Vamos a ir desgranando su historia. Una historia que da como para 18 enciclopedias. Así que paso a paso. Hoy en vivo, Julieta Díaz, adelantando el capítulo de hoy de Silencios de Familia. Un gustazo, recibir a Julieta Díaz. También a Yelen Paleo, que anduvo por Miami. Estuvo, viste que la gente se va mucho de viaje. ¿Cómo se va la gente a Miami? Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Andrea. Miami es el destino. Pero un mes, ¿qué haces un mes en Miami? ¿Cómo se va la gente a Miami, a New York? Yo no sé. Es verdad. No sé. Tal vez debe ser sencillo juntarle el dinero y yo lo gasto mucho. Pero un mes es mucho tiempo. Imaginate un hotel, el más barato, 120 dólares. Y mirále a Silvia Zuller. ¿Cuánto hace ya? Está trabajando. Está vendiendo, creo que joyerías o algo así. Ah, no sé. En un local. Sí, subió foto. Porque en un momento estaba atendiendo una tienda de ropa. Ahora me parece que se tiró para... Bueno, ahora se pasó el rubro jota. Tenemos que hacer una Skype con Silvia. Me encantaría. El rubro jota es ofrecido en un momento, pero pide dinero. Pero sabés qué problema pide mil dólares. Mil dólares. A mí no me va a cobrar. La he defendido en cualquier instancia. Ojo, ojo. Todos pensamos, a mí no me va a cobrar. No cobra. Quizás Luis consigue algo que André y yo no consigamos. Porque de verdad fue en el momento previo que vos arrancaras, esa semana previo o la anterior, que estábamos solas con André y la convocamos, la llamamos a Silvia. ¿Solas suena? Bueno, no. Como tres. Éramos dos mujeres solas. Ahora tenemos... ¿Estábamos solas? En la banca. Estaban completas y ahora me sumaron a mí. Estábamos incompletas. No, completas. No, incompletas estábamos. Bueno, escúchame, Silvia no nos va a cobrar. Silvio, Soldano, que no lo mismo. A mí no me va a cobrar. No. Y sonó. Sonó. Hoy en vivo también un depredador que viene con un objetivo claro. Sí. Afilando dientes. Yo digo, preparen una red porque viene el polaco. Ah, sí. Y viene por una de ustedes dos. Ah, sí. Es el famoso aflojador de bombacha. Pero... Rápido, con el dedo así. ¡Tac! O sea, voy a decir que las mujeres lo ven pasar y se les cae la bombacha. No, no. Y se la saca. Él va con el dedo, un brazo de goma que va ahí. Porque tiene como varios frentes abiertos, ¿no? ¿Cómo es? Sé que volvió con la exnovia. Sí. Milita estaba dando vueltas. Barbie Silenci. La Barbie y la Barbie. La Barbie Silenci. La bailarina que están Kenji desde que arrancaron. Y hay dos más. Y hay dos más. Lo que no significa que hay que ponerle título de novia, ni de amante, ni de nada. Pero algo pasó ahí. ¿Qué va a pasar con el polaco? Vamos a ver si está, digamos, en armonía con algunas personas que también tuvo algún roce mediático. Entre ellos la colega y amiga Nancy Pasos. En un ratito nada más. Pero antes, la abogada Jota. A ver, cuando ves salir una mujer tan plantada en esa situación, diciendo, esto es lo mío, con más pista que tribunales, y bailando, hubo algunas críticas con el baile, ¿no? Que la vieron como un poquito... Caminó. Como que caminó. Como medio vedetonga. De todos modos, me parece que se defendió bastante para la... Era lo que se esperaba. No esperábamos nada, es verdad, Andrea. Claro, no esperábamos nada. Ante la nada, viste que uno... Está bueno cuando no hay expectativa. Claro. Cuando la expectativa es muy baja, porque lo que aparece, sorprende. Yo sabés que le veo, y con todo respeto lo digo, porque es una gran formación, mucho pub. Viste cuando van a hacer shows en un pub, que tienen una pastilla como esta, tenés dos metros donde tenés que bailar. Muy, claro. Y la veo muy así, con ese afro que le quedaba... Bueno, por lo menos se acordaba la coreo, ¿no? ¿Cómo? Bertón agarrando mucho también. Bertona es lo más. O sea, es un bailarín para mí de los mejores. Es un gran ayudador. Me dijeron algo de Bertona, que tiene una adicción grave al sexo. En una semana habría estado con cinco mujeres distintas. Digo, hay tratamientos, como Michael Douglas, ¿eh? Ah, que se internan para la adicción al sexo. Te atan, te atan, estirulín. Yo prefiero un hombre adicto al sexo, o sea, que vos sepas que ejercita, 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 y no uno que una vez cada tanto. Pero cuando en un momento viste que ya vos querés como tomarte un tiempito para ir a tomar la merienda o para ir a salir al cine y sigue con esa cosa, es complicado. Bueno, la doctora Jot, bailando, con ritmo, con actitud, con energía. Parecía la princesa del oriente, ¿no? En un momento tiene como un túmulo. Parecía, es verdad. La princesa. La tigresa. La tigresa. La tigresa. Bueno, yo le puse la princesa. Vos le hiciste princesa. Ella es la princesa del oriente. Es la princesa del oriente. Claro, mira vos, la princesa. Esta fue la previa, después hubo cruces con el jurado, la apuntaron bastante bien dentro de todo también, ¿eh? La premiaron bien, algún voto bajito, pero bueno, es la primera vez que arranca. Claro, obvio. Y después vino el momento del canto, ella cándida pensó que le iban a pasar el playback. Pobre, es un inocente. Muy inocente. Dijo, tengo la pista preparada con el playback, que estaba agitada, como Beduino que acaba de cruzar el Sahara. Sí. Claro, pobre. Aparte, Marcelo, lo que más quería era realmente escucharla cantar. Creo que bailara buenísimo, pero el hecho de que pudiese cantar en vivo en el programa era lo que más estaba esperando Marcelo. Así mostró los cantos la abogada Jot. Preguntar, doctora, ¿qué le pasó hoy cuando vio a López con los bolsos, la escopeta en el monasterio? ¿Qué tema, Ángel? Pregunto de caro. Pero pensé que era el jurado el bailando, no el tribunal. No, acá se pregunta de todo, pero como usted me contó que salió corriendo por las internas con la mujer, digo, bueno. ¿Es verdad lo que dice Ángel? Sí, hubo un conflicto con respecto a la técnica y la estrategia de defensa. Por esa razón decidí presentar la renuncia. Que de hecho, y continúo en una causa que es referente a la aportación de arma atenuada, que todavía estoy en el patrocinio de López. Es más, el día de mañana me tengo que notificar. ¿Qué sintió con respecto al video lo que le dice Ángel? Con respecto a la... Vos me decís al... Al video que apareció hoy, ¿no lo vio? No, no lo vi, no lo vi. No te puedo hablar al respecto porque no lo vi. Ah, bueno, usted contó que López le había contado toda la historia, cómo había ido al convento y apareció hoy con los bolsos y la escopeta. Pensé que lo había visto. Está más preocupada por el bailando, veo que por... No, 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 sí, 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 sé todos los temas referentes a la causa, es más, por secreto profesional, yo me amparo, no puedo revelarlo, Ángel. Bueno, le pregunto para algo más frívolo. ¿Es verdad que tuvo, además de la historia con el escribano, un romance con Rodrigo? Historia con el escribano, no, eh, historia con el escribano, no. ¿No se encontraban en una estancia con el escribano? ¿Con quién? Con el escribano, ¿no se encontraban en una estancia? Yo no lo conozco al escribano, yo ya lo aplaudo. Está mirando, ojo. Pero perdón, doctora, usted fue candidata a presidenta, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 vicepresidenta. Pero cómo, cómo, no entiendo, cómo fue, cómo llega... En realidad fue una propuesta de... Yo llegué a vicepresidente de San Lorenzo, no llegué más de ahí, pero... ¿Era una niña ahí, doctora? Sí, estaba con el pelo más oscuro, sí. Bueno, perfecto, muy bien. El tema que ha preparado, doctora, ¿cuál es? El tema musical. Es un cover de Thalía. Está tremendo ese momento. A ver, esas palmitas, arriba, 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 arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, doctora Poz! Esta noche te extraño en mi habitación. Penso que el tebre me haya una adicción contigo. Entiende, desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche. Muero por quedarte ayer, quiero que te pase, que lo quieres, amor. Quiero que te pase, que lo quieres, amor. Tú, 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 tú. Estábamos por hacer con el playback Un poquito con el playback Por eso Le pusieron el Ruiz El playback Ruiz Por Dios Tremenda Estuvo bien Desafina un poco Pero no pasa nada A mi me parece Que no hay que subestimar A la doctora Scott Porque tiene Una actitud Y una forma de cantar Al estilo Maric Zavalli Y una estética cercana Maric Zavalli Te está odiando No pero en la forma de cantar ¿Viste? Y en la estética Alejandra Pradón Que quiero que venga Al programa Alejandra Pradón Por favor Porque le está robando Algunas ideas estéticas Del look de Alejandra Pradón Ella se quiere parecer A Graciela Alfano Bueno va en camino Va en camino Hay camino más corto Camino más largo Le decían la Alfanito Contó en algún momento No sé quién la apodó así Una historia Andrea Compleja ¿no? Sí Hoy estuvimos hablando En Los Ángeles de mañana Una historia bastante Difícil Complicada Porque cada uno De los personajes Esto lo contábamos Con Ángel Debrito Cada uno de los personajes Que aparecen en la vida De la abogada Hot Todos tienen Algo oscuro Y flojo de papeles Flojo claro Y flojo de papeles ¿no? Ella igualmente dice Que no tiene prontuario Que está como en regla Con la ley Sí Es una abogada exitosa Tan exitosa Que me dijeron Que llegó a comprar 25 caballos de carrera Para que corran En el hipódromo de Palermo Y de San Isidro Sí Tal cual Tal cual Sí bueno La mamá Que está presa domiciliaria Con arresto domiciliario Este ¿Por qué está presa? Porque ella Bueno Allanaron Un galpón Donde funcionaba Una clínica Para hacerse abortos Ah Bueno O sea ¿no? Es una investigación Y la madre participaba de eso Claro Sí La madre El hermano Y cuando hacen el allanamiento Por eso se llevan A todos los familiares Más Creo que A dos personas Que estaban digamos Haciendo Ah en ese momento Intervinieron en ese momento ¿Y a ella le pasó algo Con un ácido? ¿Le quemaron el rostro? Sí Lo que me cuentan Es que El padre también No tenía Digamos Tenía Algunos negocios Y en un ajuste de cuentas Una de las De las personas Que Bueno De la A ver ¿Cómo lo puedo decir? De los que pedían ¿No? Devolverme el dinero Ah Había pedido un préstamo Y no devolvió Por ejemplo En gente que se maneja El margen de la ley Le quería vengarse ¿No? Y entró a la casa Y ella estaba Tenía 17 años Y habría tirado ácido En el cuerpo de ella Por eso tuvo que hacer Muchas operaciones Regenerativas Con distintos cirujanos Pagos por la familia Claro Pero esto cambia Totalmente la mirada Sobre la doctora Porque en un momento Cuando le decían La alfanito Todos decíamos Una adicta a las cirugías Cuando ya en la historia En la foto familiar Es una chica Que sin comerla Ni beberla Se liga un ataque De venganza Del padre hacia ella No del padre hacia ella Sino de una banda Que quería atacar al padre Que quería atacar a ella Vos decís Ahora entiendo Por qué esta mujer Persiguió tanto la estética Claro Sí, completamente Y estaba pensando Que tal vez eso Podría haber sido algo Que obviamente Uno cuenta lo que quiere Y lo que puede Ella cuenta que fue un problema Con un calefón No digo Pero en la Claro Ella cuenta Que hay un problema Con un calefón Yo tengo otra versión Digamos De la historia Pero está bien Porque en la mesa De lo de Mirta Claro Que le pregunta Y ella no quiso hablar Incluso esa pregunta Le incomodó No le gustó Luego criticó Bueno, también a Mirta Le dijo que no tenía Trato con la familia Y hoy vi La foto con la madre Que no es una foto vieja No, no, no Claro Hace poco Claro, Olga 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 se llama Bueno, pero hay gente Que le gusta Que le cuesta Quiero decir Como reconocer Esos temas familiares Hay gente que lo vive Más naturalmente Y hay otra Que no lo puede asumir No, está bien Que ella hable Inicialmente que hable de ella Después el show Le irá pidiendo Seguramente que hable De otras cosas Vamos a ver Qué nos dijo a nosotros En una nota luego de bailar La estrella de la noche Bueno, Fernanda Felicitaciones Ay, pero muchas gracias Acá estamos con Fer La pasamos muy lindo Disfrutamos un montón Y la verdad Una sorpresa Y muy contento Cantaste muy bien El tema El tema Pero te sabía la letra O más o menos Contanos Sí, lo que pasa Es que en realidad Era con playback Entonces Por eso yo pedí Que lo pusieran nuevamente Porque salía cortado No se entendía Y Decirle que el playback El playback es tuyo Pero el playback No, el playback es mío Sí, sí, es mío ¿Te acordabas la letra Al principio? Porque parecía Como que en algún momento No cantabas En otro sí No, no, porque no No tenía buen audio No tenía buen retorno Y no sabía Si era la pista O estaba No entendía ¿Qué te pareció? 20 puntitos 20 puntitos Con tu cante Casi hot Como decís vos Ah, sí, no No sabía No sabía ¿Qué vos? ¿De Ángel ¿Qué te pareció? Mira Yo me limito a decir De que obviamente Él tiene su labor De calificar Y es parte del jurado Así que lo respeto Y vamos a trabajar Por mucho más Un duro cruce De idas y vueltas Él te preguntó Por tu prontuario amoroso Sí, sí Bueno, la palabra Yo lo llamé A corrección Porque bueno No correspondía A esa terminología Porque estamos hablando De un prontuario Estamos hablando En un sentido jurídico Y yo no lo tengo Si no, no estaría ejerciendo Por eso le dije ¿Tengo que traer Mis antecedentes penales? Claro Pero bueno Nada más ¿Podría darle una chance A el escribano? Yo aclaré Que el escribano Yo lo conocí acá Y nada más No sé nada ¿Qué le parece como hombre? ¿Está bueno? ¿No está bueno? ¿Qué le parece? No, no puedo decir nada Porque no lo conozco ¿Tualmente estás en pareja? Sí, pero él no participa en nada ¿Te gustaría que venga acá A acompañarte en una de las galas? Sí, él está presente Pero no quiere mostrarse Algunos creen que tomaste El caso de López Con esta finalidad De venir al bailando ¿Es así? No, no es así Porque yo no vine A ofrecerme al bailando Sino que fue una invitación De Marcelo Entonces Fue así Fue así De otra manera No se presentó Como todos dicen Pero bueno Es lindo A toda mujer Le gustaría estar acá Y yo hice Lo que sentía Y me dejé llevar Por mi convicción ¿Se comunicó López con vos? No, no Porque yo renuncié a la causa ¿Pero capaz que se comunicó Para desearte suerte O para algo? No, no pueden comunicarse No pueden comunicarse Del video que apareció ahora De López en el convento Con bolsos y armas ¿Qué opinás? ¿Vos ya lo había visto? Yo no te puedo hablar ahora De la causa Porque yo no estoy ahora ¿Sabías de la complicidad? De esta monjita No puedo hablar al respecto De la causa Gracias Pero la tenemos a ella Esperando Julieta Díaz Con un capítulo apasionante De Silencio de Familia Esta noche En la pantalla del 13 Julieta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola, muy divina Te agarramos en un día tranquilo O con grabaciones Sí, sí, sí Trabajando Estoy acá en el motorhome De la grabación Acá en Agronomía Estamos grabando Ahora estamos por parar a comer Pero empezamos tempranito ¿Cómo es esa química Más allá de lo que vemos En pantalla Que es maravilloso Porque realmente La factura El cuidado de producción Y de dirección Es impecable ¿Cómo es esa química Que se da En el motorhome En los camarines ¿Quién se junta más con quién? ¿Vos, digamos Sos receptiva En tu camarín O en el motorhome ¿Preparás mates? ¿O es otra persona La que se encarga de eso? No, yo no preparo mate Pero nos llevamos muy bien Se armó un grupo De trabajo hermoso Con algunos Habíamos trabajado Y otros no Pero se armó un grupo Muy lindo Nos llevamos muy bien Nos hicimos Me hice nuevas amigas Con Bertotti Con Carrá Siempre estamos charlando Y escribiendo canciones Y haciendo cosas Y chusmeando Con Marielu Marini Bueno, con Adrián Siempre trabajamos muy bien Y nos llevamos muy bien Con Barone Que es el director Con Zapino Con todo el equipo Nos llevamos muy bien La pasamos muy bien Con el equipo de producción De vestuario Todo el elenco Es un placer trabajar Y a veces viene también Dolte Así que es un gran placer Juli Sí, me parece que No nos estás escuchando ¿Nos estás escuchando bien, Juli? Ahí Hola, hola El retorno A ver, ahí nos escuchás, Juli ¿Nos escuchás? Me parece que no Julieta No Vamos a arreglarlo Un segundo nada más Porque esta noche Vamos a contarles Es la noche del permiso De los besos De los besos Con el recreo En el medio de la crisis De la meseta erótica Este matrimonio De más de 20 años Dice, bueno Vamos a bucear A ver qué nos pasa El permitido El permitido Claro Probemos, está bueno A ver, a ver Qué pasa esta noche ¿Qué pasa, Miguel? Eli, no me alcanza El efectivo Porque son 18.890 pesos ¿Pero en qué gastaste 18.000 pesos? Hay días En que todo sale mal Eli, me dijiste Que le pasaba algo Con esta piba Fabiana Con Fabiana No va a pasar nada Nunca ¿Vamos a tomar algo? ¿Para qué? Yo sé que no estamos bien Vos y yo Pero ¿Cuál es la solución? ¿Tener un amante Es la solución? Qué linda risa que te dio Alienta, bragueta Histérica ¿Qué? Eso es lo que yo soy ¿Vos sos una histérica? Yo no soy feliz Miguel, en serio No me gustás No me gustás nada Nada Nada, nada, nada Silencios de familia Para una mujer Dar un beso Es como entregar un poco el alma Una última cosa ¿Qué? Es muy importante Sí, sí ¿Qué pasa, Miguel? Pensé que era uno Eran varios A ver Son varios, claro A mí me encanta Digo, ya todo el mundo sabe Valora, aplaude Y las críticas son geniales Con un Suar cómico Sí A mí me gusta cuando Suar se detiene Y mete una nota nostálgica Una cuota dramática Porque lo desdibuja Lo pone en otro lugar En otro registro Y compro Yo también compro eso Comprás ese también Me gusta el dramático El más, el más No digo el más genuino Pero como que el más El que más conocemos El que más hemos visto Es el gracioso El que es naturalmente así Sí Más o menos Lo que conocemos a Adrián Que medio él va así Es gracioso naturalmente Bueno, me casé con un boludo Claro, también hay escenas Es el histriónico Tal cual Pero hay escenas donde De pronto ahí también Hay puntos de inflexión Por ejemplo, me acuerdo con El profesor de teatro Donde le va a pedir consejo Adrián Suárez Me casé con un boludo Para cambiar Para darle un libreto Para reconquistar a la esposa Pero está Julieta Julieta, hoy es noche de permitidos ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? Noche de permitidos Beso por acá Beso por allá Ah, sí, sí, sí Noche de permitidos A ver Primero, ¿cómo lo viviste vos Esta posibilidad? Porque indudablemente Hacés carne en una mujer Que está casada hace 20 años Con las incertidumbres De besar otra boca ¿Cómo lo trabajaste? Sí Y bueno No, la verdad que Las historias que se van cruzando Para Elisa son Son muy placenteras Para mí como actriz Porque Elisa es un personaje La verdad que es esos personajes Que te llegan como un regalo ¿No? Que de vez en cuando En esta profesión Te toca y te dicen Mira, este Es un personaje Que cierra por todos lados Está como muy claro Lo que quiere Su manera No tiene filtro Dice todo lo que piensa Entonces ya Se mete en un montón De situaciones Y es un poco La víctima De De la situación De este engaño Este Y además es muy impulsiva Tiene algo de infantil También en algunas cosas ¿Y tiene algo de vos? ¿También Elisa? ¿Tiene algo de vos? Algo mío Todos los personajes Tienen algo ¿No? De uno me parece Pero No sé Cuando se enoja Me parece Que a lo mejor Aparezca un poco mayor Claro Habría que preguntarle A mi marido Que tiene el contraplano mío Cuando me enoja Y claro ¿Qué dice tu marido? ¿No? Que ¿Cómo Esta Julieta En la vida familiar? Digo ¿Se enoja así también? ¿Tenés aspectos De este personaje? Sí Cuando Sí Cuando nos peleamos Ahora por suerte No nos estamos peleando tanto Pero cuando nos peleamos Con mi marido Sí 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 Somos los dos Este Intensos Para pelear Lamentablemente Ninguno de los dos Pero estamos aprendiendo Ya hace nueve años Que estamos juntos Y estamos aprendiendo A no llegar Viste que hay como una instancia Que uno tendría que parar antes Claro Porque sabe que ya se el otro viene Con cara rara Y vos le decís Y ya sabés que te vas a pelear Es como que es un Este Vas ahí Como un morbo casi Claro Y ahí te contenés Porque tenés ganas de sacarte la bronca Y ahí te contenés Claro Tenés ganas de sacarte la bronca Claro Hay que contenerse Claro Empezamos a aprender Recién ahora Después de nueve años juntos Y además porque tenemos Una nena chiquita Entonces también aprender Porque está ella ahí Todo el tiempo Entonces también es como malo Para ella Claro Pero además la casa Tiene otra armonía Cuando la parca tienen ¿No? Los padres Claro Y Julieta Trabajar con Adrián ¿No? Porque uno tiene ahí Como un mito Así de que De ahí es muy Para reo Que se yo Pero bueno En un punto también es Compañero Actor Jefe Vos sos una chica polca Has nacido en esa productora En esa empresa Digo ¿Cómo es trabajar con él Donde él ocupa tantos lugares ¿No? Tantos roles Y lo ves que la cabeza Le va a mí El otro día yo le decía Pues yo sentía que tenía Un día que estaba más baja Que no me sentía Tan en sintonía Para meter al personaje Que no me sentía Tan como afinada Y yo lo veo a él Que siempre está Muy colocado ¿No? Seguramente Él tiene un montón De procesos internos Pero hay algo también De su oficio Este Sí, lo veo Le veo la cabeza Le veo la cabeza De productor Que está todo el tiempo ahí Pero se instala mucho Como actor también En un punto Me sorprende Que a veces está Todo el día grabando Con nosotros Por supuesto que hay un bach Y lo ves que desaparece Con el celular Va a tener un almuerzo Y vuelve El secreto es disfrutarlo Teniendo siete trabajos Como tiene él Y una familia Claro El secreto es disfrutarlo La verdad que lo podemos disfrutar En Mar del Plata también Cuando hizo temporada Uno dice Adrián como encima De trabajar todo el año Como programador Como productor Como director de Polka Como actor Tiene ganas de hacer temporada Y cuando le haces una nota Dice Yo disfruto ahí arriba Me parece que es el secreto De esta vocación De esta llama Que también vos tenés ¿No? Disfrutar Sí Sí, sí Él lo disfruta Es lo que justamente Te iba a decir Hay algo de De él como actor Que es como un motor Para él ¿No? Además todavía siendo Tan joven Para laburar Y teniendo como Tanta energía Le pone algo Es muy placentero Trabajar con él Porque además La mirada del actor Se le mezcla Con la del productor Y también conociendo El oficio Y demás Como empieza Se le ocurren cosas Y empieza como A armarlo ahí también Y eso uno aprende mucho Es divertido Es buen compañero La verdad que realmente Parece medio como un ideal También tiene a veces Sus momentos Digo Pero por ahora Yo no le conocí ninguno Trabajé bastante con él Y se controla bastante Ok Pero volviendo a tu personaje Y tu forma de ser Cuando estuviste en el diario De Mariana También te noté Una frontalidad absoluta Una honestidad brutal Hasta por momentos Políticamente incorrecta Cuando hablás del proceso De maternidad Diciendo Chicas Miren que ser madre Te da un montón de miedos antes Tuve que transitar Un proceso terrible Mi pareja me ayudó Tal vez no era Mi objetivo de vida Después del parto También viene una etapa Que no es la que te cuentan En Villiquen Digo Hay puntos De Digamos De unión Entre el personaje y vos Porque el personaje Tampoco se banca mucho El careteo Cuando hay una crisis Le dice a su pareja Este ¿Te gusto? ¿Qué onda? De forma directa Sin vueltas Hay algo de Lisa Que es interesante Porque por momentos Es muy careta ¿No? Porque es negadora Claro Entonces Él tiene las cosas Delante de su cara Y las niega Y no pasa nada Y da, da, da Todo así Pero Pero al mismo tiempo Después va y enfrenta Se encuentra con esas dos cosas Me parece que Lisa tiene eso Dice las cosas Pero también pareciera Que no le afectara nada ¿No? Y al mismo tiempo Le afecta mucho Un montón de cosas Hay algo ahí muy dual Que es interesante Tiene esta posición Muy como Vemente Y segura De lo que está diciendo Pero también puede ser Muy infantil Este Seguro que todos Tenemos un poco de Lisa Yo te digo que me cruzo Con mucha gente Que me dice Mi tía es Lisa Mi mamá Yo soy Lisa Un montón de gente Me habla De que son ellas Elisas O que conocen alguna Es un personaje muy Yo soy Elisa Yo soy Elisa ¿Viste? Ahora, Julieta Decilo, decilo No quiero obviamente Que me cuentes la ficción Pero tal vez te lo pregunto En tu vida personal Bueno, no sé si me lo vas a poder contestar ¿Se puede volver de los permitidos? Decime, decime ¿Se puede volver de los permitidos? Ay, no sé Yo no Yo siempre fui fiel Y no me enteré nada De mi marido No sé si tuvo algún permitido La verdad que no sé Yo creo que quizás En un matrimonio de mucho tiempo Se puede Yo la verdad que no sé Depende mucho de cada persona Claro Pero me parece que Depende del arreglo que uno tenga Hay gente que tiene ese arreglo Y bueno Puede ser una opción A lo mejor Pero por lo menos Me parece muy interesante La pregunta de Andrea Porque por lo menos Desde el discurso Y también desde la acción dramática Esta ficción Y la mirada de Dolte También rompen ese discurso Monolítico Que si una pareja Aunque tenga 20 años Se plantea una duda Significa que ya no hay amor Cuando el amor En realidad sigue estando Y hay que trabajarlo Y se reconvierte Y se busca desde otro lugar Vivan los permitidos No, tampoco eso Andrea Pero sin plantearlo Es verdad que uno se mete En otra zona Me parece que uno se mete Como en otra zona Y ahí te metes en un riesgo También el otro Se mete en un riesgo Qué sé yo Es todo un tema Se puede seguir hablando Y hablando Bueno, Darío Faux Para mí A mí me parece mejor Ser fiel Darío Faux Me parece que el otro también Tratar de tratar de Sí, perdón No, Darío Faux decía que En la obra Pareja Abierta Que la puerta tiene que estar Abierta de un lado Porque si se abre De los dos lados Hay correntada ¿No? Medio machista ¿Pero eso significa Que solamente uno Puede tener un amante? Y en esa época En que escribía Darío Faux Era el hombre encima O sea, medio machista El discurso No, no estoy de acuerdo Y claro, obvio El hombre Bueno, abramos la puerta Abramos la puerta De la mujercita Con la bollera Abramos, claro Y cerremos la otra Que solamente Se ha permitido Y cerremos la otra No, no No, pero sentís Que en algún momento No estoy de acuerdo Este trabajo De ser mamá De ser esposa De ser mujer Y de ser en una etapa De ser en una etapa De tu vida amante Es una tarea Digo, viste Que nos enseñan A que Con otra persona Media naranja Cada vez que te cruces Te vas a excitar Y en realidad Después te aparece La vida en sí Y hay que empezar A laburar Hay que laburar Yo creo que en todo Hay que laburar En la amistad también Uno tiene que estar atento En todo Y en la pareja En la convivencia Después cuando armás Una familia Re contra Tenés que laburar Los vínculos Los vínculos Yo también Uno también trabaja En otro nivel Con los vínculos De trabajo Para estar bien Para Pero el vínculo De la pareja Los vínculos Familiares Son los más importantes Para mí Y bueno Esos hay que cuidarlos Y con la pareja Bueno también cuidar Lo que siempre escuchamos Cuidar el momento Lo que yo El viernes Salimos con mi marido Solo Fuimos a comer algo Después fuimos a tomar algo Y de repente Estábamos como de novios Y estuvo buenísimo Hacía mil Que no lo hacíamos Realmente Los lugares comunes Son por algo Lugares comunes Funciona Funciona Uno se Si realmente hay un momento De conexión Un momento de intimidad De un beso De algo De reírse De volver Como De no hablar Solamente de los hijos O de los problemas Que uno tiene Si uno logra eso Te une un montón Me diste el pie Juntándote con tu pareja Hoy Que te enamora de él Que es distinto Lo de hace nueve años Es distinto Su rol de padre Que te enamora de ese hombre Ay no me hagas esto Porque justo me agarraste Me agarraste en un momento Que no estoy Que estoy genial con él Entonces puedo hablarte Cuarenta minutos Y pero es la idea La verdad que sí Yo siempre estoy muy enamorada Claro No yo siempre La verdad que siempre Estuve muy enamorada de él Y estoy enamorada Pero uno tiene momentos En los que está mejor Y cuando nace un hijo Venimos de una crisis Y ahora y estamos Como volviéndonos a encontrar Y eso está buenísimo Como le pasa a un montón de gente Y la verdad que hoy Te puedo decir Este Que se yo Es un gran compañero Aprendió a A hablar de sus sentimientos Y compartirlos conmigo Y a ser respetuoso de los míos Y tiene mucho sentido del humor Eso para mí es fundamental Porque te salvo un montón El sentido del humor Es muy buen padre Es muy responsable Es muy exigente A veces Pero bueno Pero Muy americano Es maravilloso Es una persona Muy americano Claro Pero muy cariñoso Muy amoroso Es muy caballero Es una buena persona Sobre todo Y es mi mejor amigo Además Realmente es mi mejor amigo Bueno En ese sentido Yo no creo en las casualidades Y creo que de alguna manera Uno se va encontrando Con aquello Que trabajó para encontrarse Creo que vos también Llegaste a un momento De tu vida Para encontrarte con él Esa persona Con la que decidiste Todo este mundo nuevo Que nació en tu vida Y en buena hora Bueno Muchísimas gracias Qué lindo Está chocha Está feliz Está en el mejor momento En el mejor momento Claro Y con la maternidad Este ¿Cómo te llevas? Un poco decía Luis Que hablaste de esto En el diario de Mariana Pero bueno Para saber un poco Nosotros también Y la gente que nos está viendo ¿Cómo fue cuando fuiste mamá? O sea ¿Qué te pasó ahí? Tenía mucho miedo antes Como ustedes decían Miedos medio inexplicables Y Medio como abstractos Quiero decir Y después se fue Se fue como Como no sé Fue muy natural Muy natural En el sentido De lo que me pasaba a mí No es que era natural Todo el tema de la teta El pañal La noche El beber Era todo nuevo Por supuesto Y estaba ahí Muy acompañada Muy ayudada Pero era todo nuevo Y era movilizante Pero Me fue mucho más natural De lo que yo pensaba Que iba a ser Yo me imaginé Que iba a ser Como una catarata De emociones Y como una cosa Sobrepasada De hormonas Y sí Bueno Por momentos Había una cosa Muy fuerte emocional Pero había como una cosa Una conexión ahí Tan natural Realmente ¿No? Como también La palabra lo dice La naturaleza ¿No? Como algo tan fuerte Que fue creciendo De a poco también ¿No? El cuerpo Tarda nueve meses El bebé Tiene Digamos Hay un proceso Y hoy la verdad Que bárbaro Muy bien Uno se encuentra Como decía También lo de Mariana Con lo mejor Con lo mejor y lo peor ¿No? Como sabemos todos Y uno tiene que trabajar Para eso Que es lo peor También mejorarlo Por eso son maestros Los hijos Y ella es divina Y bueno También los lugares comunes Que puedo Un año y siete meses No, grande Además Como decía Julieta Digo Uno es uno O uno es más uno Cuando se encuentra Ante un otro Que en principio Es la pareja Pero uno es más uno Cuando se encuentra Con un otro amplificado Como un espejo Que ese es el hijo Que va a tomar de vos Todo aquello Hasta lo que no decís O sea que Menuda tarea Julieta Sí Totalmente Pero hermosa Hermosa Además Cuando vos Si no me equivoco Cuando estabas embarazada Estabas grabando En terapia ¿Verdad? Sí Lo último que hice embarazada Que estaba de cinco meses Hasta ese momento Trabajé Estaba embarazada De cinco meses En terapia Claro Me imagino que Hacer ese personaje ¿No? Muy movilizante Porque vos eras Terapeuta Embarazada Y encima Escuchar Todas esas historias Sí 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 Y el personaje Estaba embarazado Yo cuando firmé el contrato No, no estaba embarazada Pero el personaje Se iba a embarazar En la historia Me enteré después De que el personaje Estaba embarazada De cinco meses No Ay ¿Qué coincide? Bueno Sincronicidad La historia original Que es una historia Digamos De Estados Unidos Porque la tercera temporada Es solo de Estados Unidos Julieta Lo mejor para esta noche Noche para que las parejas Se sienten Primero a reír Y segundo Desde la risa Reflexionar Porque nada Es tan grave Nada es para tanto Y lo importante Es plantear nuevos escenarios 22.45 ¿No? Sí Hoy 22.45 Buenísimo En la pantalla del 13 Te mando un beso grande Y muchas gracias Por este móvil Bueno A ustedes Un beso grande Un beso enorme Gracias Julieta Díaz En BBB 2016 Si no se había quedado Volviendo Damos vuelta A la hoja de la carpeta Nos quedaron personajes Que nacieron Desde la nueva Estelaridad de la noche De la tele ¿No? De la doctora Ah, yo ya me iba a cocodrilo No, no, no Otros personajes Bueno, pasó por cocodrilo Pasó Cantó, ¿no? Cantó en cocodrilo Cantó ¿Tiene novio o no tiene novio? Bueno, Belén Nuestra cronista Siguió a esta persona Que dice Ella Me parece que la vio muy cerca A la doctora Hot Y nos aclara Si es o no el novio ¿El marido? Sí ¿Te imaginas así Cantando, bailando Todo? Espectacular Espectacular Hermosa ¿Canta en la casa? Canta en todo el lado Dijo que el novio Estaba acá Queríamos saber Y confirmar Si sos el novio De la abogada No sé quién es el novio No lo conozco ¿No sos vos? Yo no Yo no ¿Qué relación te une? Tengo una amistad Tengo una amistad ¿Tenés una amistad? Dice que no Pero se ríe No sé No sé si creerle o no No sé A mí me dio miedo ese señor ¿Por qué? No sé Como en la actitud Como escondedor A mí me dio guardaespaldas Pero por otro lado Digo En este momento La herida de la doctora Hot No sé si le conviene decir Que está en pareja Digo Es una bomba Vende sensualidad Es erótica No sé si da Estoy con mi marido Bueno por eso ya no está Muy definida Viste cuando le preguntás En lo de Mirta No estaba en pareja En otro programa Sí estaba en pareja Y en las fotografías Que nos había traído Y había mostrado En su momento Tomasito Sular Está este señor Es verdad Tomasito Sular Qué feo que me dejaron De lado anoche Porque realmente El que bancó Desde el primer minuto Desde la primera hora La doctora Hot Fue Tomasito Y mostraron a otro fan De la doctora Hot Sí Gastoncito Gastón Gastón ¿Pero ese ya no fue fan De otra persona? De Gilda Ah Es del club de fans Lo re tenía de cara Digo en algún momento Le hemos hecho nota O algo Como especialista ¿Vos sabés qué? Sabe todo Una vez Esto es realidad No estoy volaseando Me perdí en Chacarita No encontraba la salida ¿El cementerio? Muy triste ¿El cementerio? El cementerio Y escucho la música Yo por ti volveré Y me acerqué Caminé Subí dos filas En una galería Es verdad No lloré No pará No en serio Es verdad Me da mucho temor todo Había 20 personas Sábado a la tarde Y me dijeron Que una vez por mes El día que murió Gilda Se juntan a bailar Ah para recordarla Pero al lado De la tabla de mármol Wow Me cantan Se arma fiesta En el nicho En el nicho No sé si Natalia Oreiro Habrá ido No creo No creo Bueno El ex fan de Gilda Que la reemplazó Por la doctora J Habló con nosotros Fan Amigo Hermano 17 años de amistad El fan De Fernanda Herrera Fan de Fernanda Herrera Estamos con más También del fan club de Gilda Un amor verdadero Y ahora sos presidente ¿Tendrás fan de club de fan? Fernanda sí siempre estuvo Digamos Y así que nada Ahora más que nunca ¿Desde cuándo la seguís? Desde el 99 99 El primer día que ella Pisa los estudios De siempre es sábado Allá Un programa de siempre es sábado Que era conducido Fernan Caire y Marisa Bali En los estudios mayores ¿Y qué te gusta de ella? ¿Cómo canta? ¿Cómo baila? Todo Todo Como persona Una persona excelente Que se merece lo mejor Ojalá que acá en el bailando Dure bastante ¿Qué nos podés contar de Fernanda? ¿Está de novia? Fernanda estaba de novia Fernanda estaba de novia Sí Y por entrar acá bailando Está como media distanciada Ah ya nos acaba Nos estás dando una primicia Porque nos dijo que estaba con él Y estaba distanciada Y es como que bueno Se lleva muy bien eso Pero no le habrá gustado Al que entre No, no Él no estaba muy conforme Me recuerdo Bueno El fan de No de Wanda Que debe estar bastante enojado Mariano de la canal Porque el rol de fan Era de él Era de él Bueno Bueno hay mucho fan Pero es verdad Que dentro de la pista De Showmatch Estaba él Y estaba el que era fan De Graciela Alfano ¿Se acuerdan? El de cuestión de peso Que no me acuerdo El nombre ahora Fran Mariano Fran Mariano Exacto Eran como los dos Referentes del fanatismo Podríamos hacer un living Con un living de fan Fran Mariano El fan de Wanda Exacto Y el fan de la doctora Jot Y Lorna Y Lorna Que es fan de Susana De la primera hora Ella sí tiene el título Bien ganado Lorna De fanática Y habíamos pedido una vez acá Un fanático Que me acuerdo Discutió mucho conmigo Cómo olvidar ese momento Un fan de La princesita ¿Qué? Un fan ¿Te acordás el día El fan de La princesita? Sí que estaba brotadísimo Pero un fan Re contra fan Bueno tampoco cumplimos Tanto el living Para hacerte pasar Un mal momento Horrémonos eso Bueno En un ratito En un ratito Tapa de la revista Pronto abrazo Al señor Cerolini Nuestro amigo La historia negra Entre Vicky y Otavis Lo que Vicky no contó En el living de Susana A ver Vicky cuando Susana Empieza a preguntar Sobre qué pasó Y sobre ciertas adicciones Dijo una parte Y vos decís Pará, pará No dijo una parte Dijo muchísimo Lo hundió Le pasó por arriba Con una escania Va a vivir Para adelante y para atrás No, se guardó Algunas cosas Vicky Que quiere seguir diciendo Se cuida Va a buscar el momento Yo me enteré De tres datos más Que espero que Vicky Los diga en primera persona Son gravísimos De verdad Así que me parece Que ella tiene que poner El cuerpo y la voz Para ratificar Esto que dijo Que en algún caso Vulnera ¿No? Su condición de mujer Por eso no quiero Ir más adelante En torno a lo que Vicky tiene que contar Si te pareció poco Lo que dijo En lo de Susana Por el vínculo cercano Vínculo directo De Vicky Me enteré Que hay tres cosas Que todavía no contó En el medio Tavi sale ¿Que la dejan mal Para ella? ¿Por eso no las contó? ¿O por qué no las No las habría contado? Porque aunque no lo creamos Que decimos Vicky va por todo Le da vergüenza O sea Van tan más allá Que le da vergüenza Esto me lo dice La persona que acompaña Día y noche A Vicky Zipolitakis Sale Otavis y dice No hablo porque la hundo O algo así No hablo porque la hundo No quiero hundirla Pero por ahora No quiero hundirla Por ahora Esta historia va a continuar Te quedaste sin dinero Anda a Cabildo 2114 Si tenés que vender Oro, alajas antiguas O relojes importantes En Cabildo 2114 Además de la mejor cotización Siempre respetan El valor de tus afectos Cabildo 2114 Casi juramento Escúchalo a Chiche A la hora de vender Oro, alajas Relojes antiguos Relojes de marca Objetos de arte La respuesta profesional Es Cabildo 2114 Gente decente Transparente Que tiene cotización Internacional Para los objetos Que vos querés vender Eso significa Más efectivo A la hora que más Lo necesitas Y además Prestá atención a esto Vení a Cabildo 2114 El lugar donde respetan El valor de tus afectos Cabildo 2114 4787 4400 Andá Cabildo 2114 Tres que estarían detrás de él Hay tres Es un momento Está en un momento De nada De recreo Está bien Tiene que disfrutar Mientras que Federico Valls Se separaba en Buenos Aires Con Barbie Vélez Ella desde Miami Tiró un par de mensajes Hoy en vivo A Yelen Paleo Hablando de todo En BDB Antes Tiendas Belgrano De San Martín Ya comenzó La gran liquidación De invierno Con descuentos De hasta el 50% Para ellas Van a encontrar Camperas Parcas Abrigos Blazer jeans Y mucho más Hasta ropa de fiesta Y con la compra de abrigos Una exclusiva Remera de regalo Todo en talles Del 42 al 60 Hay cuentas personales Muy fáciles Y tarjetas Hasta 12 pagos Tiendas Belgrano A pocas cuadras Cruzando la avenida General Pass En el centro comercial De San Martín Para nuestros amigos Del interior Visiten la página www.tiendasbelgrano.com Hagan sus compras Por internet Con envíos A todo el país Promoción Campera de microfibra En 12 pagos De 58 pesos Visiten Tiendas Belgrano En Piatonal Belgrano 3358 San Martín Pausa Y volvemos Con el polaco Y con ayer En Paleo En vivo En BDB Le presentamos Membracel El único apósito De colágeno Ideal para que madurases Caras, ulceras Y mucho más Membracel Se coloca donde falta piel Y a medida que la herida cicatriza Se desprende de forma espontánea Para más información Visita www.membracel.com Y recordá Donde falta piel Membracel Es la piel Apaguen las estufas No hace falta Y después Porque tenemos un living hot Un living caliente Llegó el depredador Bienvenido a Polaco ¿Cómo le va? Hola maestro ¿Todo bien? Bien, muy bien Y llegó Pero de Miami Con el cuerpo dorado No bailé Estando de nuda Toda bronceada Toda blanca Ayer en Paleo ¿Cómo va? Gracias Gracias Dios mío Y con un look Medio como ¿Cómo te puedo decir? Enfermera ¿Enfermera? Abogada Abogada hot Abogada hot La tiene una enfermera así Queda Me ha apartado Acá me dice uno cosmiatra No No Tiene un look erótico Mirá por favor Podóloga Si querés te sumo Podóloga No Me la tiran abajo Es un vestido tipo camisa Claro Es camisero Es un vestido camisero Porque después Los de la jaula Dicen que Vos sos muy ajustada Entonces como que Mostrales ahora Vení Mostrales ahora Los de la jaula Estoy tratando de buscar mi look Vení Vení Que te comprenda Fabián Medina Flores Llamame Medina Flores Por favor Mirá Es el look de Ayelen Paleo Evaluación para los amigos de la jaula Ahí va Te ayude Medina Flores Estás flaquísima No Estoy igual que siempre No Vengo de De las vacaciones Chicos ¿Qué hiciste un mes afuera? Estuve con mi hermana La verdad De vacaciones Terminé la temporada Bueno quedó un mes Y después un mes Siempre en Miami No me fui para Nueva York Ah Miami Nueva York Ahora disculpa que nosotros Tengamos mente asalariado Amigos pobretones Pero cuando nos dicen Un mes de vacaciones Nos da una tibia ¿Cuánto sale? ¿Cuánto cuesta? Ay pero sigo pagando Chicos Las cuotas Eso es peor aún ¿Hay algún caballero Que esté sacando Ese vestido camisero? No Ninguno Mis perritos Que se me tiran encima Y estoy siempre con pelos Ay pará Otro día te voy a pedir Que me olvide esta vez Que vengas con la chancha La chancha tiene novio Se llama Tocino No Y está en el campo El novio Ay se la sacó encima No no Está muy grande Yo la voy a ver Tiene Pero no era la mínima No pero creció No Para los que quieren los chanchos Yo les recomiendo Que tengan espacio Porque el problema Es que aunque sean Que tengan espacio Y que no tengan olfato Rompen y comen todo Rompen todo Entonces ellos necesitan Su hábitat Que son chanchos Es un chancho ¿Verdad? ¿Cómo era que se llamaba? Rubí Pero te pesa 60 kilos Claro porque cuando Lo vimos por primera vez Estaban tus brazos así Era más o menos El tamaño de un galón La tuya Empieza a crecer Y empieza a molestar ya Acá me pregunta Sabiamente Yo soy vegano Así que no me sumas Esa pregunta Pero fin de año Ponele que viene el ajuste No No ¿La pasás a mejor vida? No 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 Y al novio Hola tocino Tocino Que no le tenés mucho cariño Me parece que pasa No no Está muy bien cuidada La verdad que Es más Ahora que estoy tan Mucho con los animales Es como que un poco Deje de comer Este Carne Y todas esas cosas Pero es comestible Rubí O es de los No sabes que no es comestible O sea a ver Es un animal Pero chicos no podemos hablar No chicos Porque no todos los animales Se pueden comer Porque me quiero defender Del control que me está gastando Chicos no todos los animales Hay animales Que no se pueden comer No Tienen muchas razones No que son salvajes Chicos que no se pueden comer Tienen mucha razón Porque mi hermana me dijo Igual a Rubí No se la pueden comer Porque no es comestible A ver si quieren comer Se la comen claramente Pero no Pero cuando hay crisis Si se la quieren comer Se la comen ya está Yo estoy en contra de eso Totalmente No la saquen de contexto A Mariana Si se la quieren comer Se la comen listo El que quiere comer Se la lastra Escuchame polaco Vos alguna vez en tu vida Tuviste un mes de vacaciones Porque No un mes Pero quise Un mes no No Pero me encantaría Estar un mes 20 días Una semana No Una semana en Miami Y 10 días en Nueva York Es como que ya Te repartís Te repartís Porque tampoco viajé tanto Ojo Siempre me quedé más Con la música tampoco Pero por acá Por el país He ido Lo más bueno Uruguay Brasil El destino más lejos Brasil ¿De vacaciones? No Y por trabajo también Los países límites Chile, Uruguay Paraguay Paraguay ¿Te tientas la posibilidad De decir Che, me junté unos morlacos Sí, me quería conocer Me voy a Europa De hecho Tampoco tuve la posibilidad De viajar tanto Por el hecho de trabajar Claro Tengo 15 monos atrás Tengo los músicos Y me puedo ir un mes Pero me encantaría Ahora cuando termine bailando Si Dios quiere Pero ahora estás siendo Muy demandado Ahora digo Estás muy rodeado Te rodearon los fondos Porque me dicen de ideas Es el depredador Este muchacho no tiene paz No llega a los niveles De Bertona Que dicen que tiene Como un rendimiento Exagerado ¿De qué está vos hablando? No, no Bertona tiene una De eso que pensás Una convulsión sexual Sí Tiene problemas lumbares Que dicen que justamente Nada por el ejercicio Lumbares Lumbares En tu caso ¿Llegó a tanto o no? No, tranquilo Tranquilo Sí Yo no conozco a nadie Todo eso es nuevo Lo de Barbie Te quemó Mariana Braille Ya en la gala Yo te quemé hace un montón Pero nada que me Algo pasó Somos amigos Algunas caricias de más Subieron Te lo dije Te lo dije Vos contabas Que te bañabas En la casa de ella Pero caricias de más Pero caricias que están buenas Caricias Era un lindo beso Un lindo beso Sí Un poco de amor Mirá Si vos te fuiste a bañar Mirá Mirá Ahí va Ahí va A ver poneme audio Ahí está el polaco Con Barbie Ese día se besaron Ese día fue el de la ducha O no Ese día fue el de la ducha O no No, no, no Eso es para anterior Ah Vete pará O sea Estás jugando Estás haciendo tapa Arriba de un campo minado Le engüeteás Antes de meterle la boca a Barbie Es una cosa rara Casi lagartija Estamos jugando Ahí un poquito No, estamos jugando Es para las cámaras Es para las cámaras Sí, no Es una amiga Me llevo muy bien Me llevo Es una buena piba Es una bomba Aparte Física Me da divina Sí, pero aparte No, para Pero una buena piba Puede ser bomba Y si no tiene un carácter Que me guste No me interesa Sí, sí Deja de ser atractiva Es más Prefiero que tenga Tenga un mejor carácter Y Bueno, pero cambiar el adjetivo Porque decir Es una buena piba Es no la toco Ni con un puntero láser Sí, sí, sí ¿Me escuchaste? Cambiar el adjetivo Es decir, es una buena piba Es como decir No sabes qué buena persona que es Es no la toco Ni con un puntero láser Es buena también La palabra buena es Es buena para todos A ver, Luis Mirá, yo te voy a decir algo A ver Si vos Vos fuiste a la casa de Barbie, ¿verdad? A bañarte Se bañó, se quedó a dormir Ya está Para, 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 para Ya está No se quedó nada Los amigos que han pasado Por la ducha de mi casa No eran amigos No salieron de la ducha Se fue de quedar Ahí, a la salida palazo Yo presto la ducha Ya está Decime la verdad, polaco No, sinceramente Amigos Bueno, vamos a ver qué dice ella Está bien, fue claro Amigos con una caricia de más A ver, tenemos dos tweets Por un lado, Barbie Silenci Qué lindo jueves por la noche Foto de Barbie Esto es una foto casi de romance Me encanta Ella a mí me parece una Esa es lo que piensa Perdón, ¿son peronistas ustedes? Porque veo el signo acá Tipo buena onda Eso es tipo buena onda Ah, buena onda, cool Y tenemos un mensaje Un twitter de tu expareja A ver El quilombo bárbaro Se te armó, ¿no? Se te armó quilombo ahí Buen día, mis dos compañeros de vida Ahí está, mi hija mía Qué preciosa Ahora cumple tres añitos mi bebé Ahí está Hermosa Se armó lío ahí Yo he puesto mucho a la familia ¿Viste? Sí A veces el La música El tema La familia Sí Bueno, contame ¿Apostas a pleno? Columna, guía Estoy más cerca de volver con De estar con mi ex ¿En familia con tu ex y tu hija? De hecho, a veces no quiero decir que estoy con ella Porque siempre por una cosa Cuando se Le pongo un título a nuestra relación Sí Por una cosa o por otra Nos terminamos peleando Se empieza acá Sí Es como que, no sé Pero estás domesticado Porque digas No Sí, sí, sí Yo le hablo a Andrea No, está domesticado Y él conecta con Mariana Bray Pero, ahí hay ¿Estás entendiendo lo que te dice? Perfecto, polaco Me gusta la gente que me mira en los ojos Obvio, que me mira en los ojos siempre A mí me contaron El polaco viene por Mariana Claro Te digo, ponete la fila porque son cuatro Me encanta un tema Mariana Me gusta las chicas grandes Le digo de sí No, le digo de sí Soy una señora mayor, ¿no da? ¿Para qué edad tenés vos? Yo tengo 22 añitos No ¿Vos tenés 22? Mentira, tenés más No, tengo 29 Ah, tonto No, ya me asusté No, ya me asusté No, no me asusté Escucha, ¿y Mariana? ¿Cómo por qué te asustaste? ¿Qué pasó? ¿Algo y no lo sabemos? ¿No? ¿Quién? ¿Yo? Sí ¿No? Yo la noto un poco Me la traída A ver, ¿y usted? ¿Qué? Está como muy suave ¿Qué? ¿Qué miedo? Me mandó al frente sola Me gusta la chica más grande que yo Bien Grande, pero grande Grande, grande Grande, grande ¿Cómo yo? Grande Grandes de cuerpo Grandes de edad Maduras, sabias Maduras Sí, sí, sí ¿Cómo te cae Mariana Braith? Ah, como Agustín de Marama Sí, sí, sí ¿Cómo te cae Mariana Braith? Perfecto Perfecto Claro, le entra perfecto Bueno, no era me entra la palabra De a Por Dios Bueno, vamos a evaluar porque estamos haciendo un escaneo Que no es un casting Bueno Porque la queremos mucho a Mariana Y no queremos que salga con un alborotado Que le rompa el corazón No, esas huevadas acá no Acá me cuidan ¿Cuál es el plan, el primer plan que le vas a hacer? O sea, ¿qué le propondrías? Lo está dando por hecho Y le prometo 14 hijos los primeros 12 varones No Bueno Un varón ya tengo Ahora Empecemos a tratar de enamorarla Porque si le prometes 14 pibes No, a mí no se me promete hijo me gusta, ¿eh? Ah, te gusta Y los primeros 12 varones Yo no quiero 14 porque hay un edad y uno Un metro 75 de arriba, ojos celestes ¿Cómo? Un metro 75 de arriba, ojos celestes Van a ser los niños Mirá que bueno Ofrece el material genético No, pero está bien No, no entiendo No, está bien Ese igual Sí Bueno A mí me ofrecen hijos y me gustan No quiero triangular A Yelen Paleo, ¿cómo te cae el polaco? Muy bien, es un genio Amo sus temas Me encanta la cumbia Buena persona Un capo Eso es Salgo a tomar una birra Pero con vos no me acuesto ni loca No, es re buena Venga, macanudo Un chico de barrio Este, nada Con códigos, bien Me gusta Bueno ¿Cómo te cae a Yelen Paleo a vos? De hecho, las pocas veces que nos cruzamos en la noche Siempre tuvimos buena onda Sí, un genio Viste que fue, ojo Fue discreto porque Acá hay un acercamiento Claro, claro Entonces cuando yo le pivoteo con a Yelen Paleo No lo quiere perder Está bien No, porque de hecho El día que tuvimos la oportunidad de conocerla Estaba el novio con un amigo mío Claro, con Diego Con Diego Dieguito Suárez Sí Es amigo de él Mucho respeto Mucho coigo Y nada Ahora, con Diego Suárez Diego Suárez Diego Suárez Diego Suárez Sí No, el hijo de Omar Suárez El cocodrilo Ah No me dijiste cuál es el primer plan La llamás por teléfono Imagínate una tarde cualquiera Hola Mariana Soy del polaco ¿Qué necesitas algo? Algo periodístico Alguna información No, no, no Te llamo desde otro lugar ¿Qué le decís? Algo periodístico Para lo que quieras No, no, no Pero cualquier noticia Si te dé una mano en algo Necesitas que te haga un viaje Escúchame ¿Por qué no le dijiste para salsa de trío? No, no me puede levantar el polaco A mí es muy chiquito Pero Ayelen es más grandota que... Ayelen 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 Bechara Que va a bailar con el polaco En la salsa de tren Ayelen Bechara Ayelen Bechara Que va a bailar con vos En la salsa de tren Sí Sí, estamos ensayando a full Bien Venimos ahí Medio... Pero venimos ¿Qué es? Y estamos ahí Los dos ponidos pataduras Es difícil bailar a tres Pero está bueno igual Nos divertimos Aparte es la primera vez Que la conocí ayer Había ofrecido Alca del trío Y dice que vos lo conociste No, no Porque querían mujeres ¿A quién? A mí No, delgado Ideas quieren mujeres No podemos hablar Para que seamos chicas Sí Y bueno, nada Por eso nada más Pero no es todo Tiene alguna temática Viste que las coreos Generalmente tienen la temática De desencuentro Tradición Amor Fistacha Claro, fiesta Claro El tema se trata de Como que el tipo es el langa Y está con las nenas Ah, qué raro ¿Sabes que la gente Lo que parece Yo soy una persona re fiel Bueno Seguro la sección de chistes Del programa De a poquito Son las 12 de la tarde El que me conoce realmente Ser un mujeriego Sos tranquilo Tranquilo Es que a veces pasa Que tenés Te ve pasar Te des tantas mujeres Que vos Sabés que Decís Bueno Puedo tener a esta Y la tengo Y que como que No, también Este Hicimos Enamoradizo Sufro por amor Lloro por las mujeres Pero te duran dos años ¿Eh? A vos te duran dos años ¿No dijiste dos? Tres años Ah, me olvidé Uno ¿Lloraste mucho por amor polaco? Sí ¿Cuántas veces? De las personas De las princesitas Sí No sé si de ella Ella la princesita Un nombre y apellido No, bueno Ponele, Karina No No, bueno Pero porque Con ella tuviste un hijo Fue una pareja más larga Y tuvimos muchos años Claro, muchos años Sí Y sufríos por amor Y eso te inspira, ¿no? Para acá Para escribir Soy muy enamoradizo Soy chapada de la antigua Viste Me gusta ir a comer Con la mujer ¿De qué signos sos? Soy caballero Viste a abrir la puerta Géminis Es ideal Bravo Géminis Bravo, Agelén Bravo Géminis ¿Tuviste algún geminiano En tu vida? Tengo un pariente geminiano Y veo Aguardá un segundito polaco Que ya continúa con vos Ay, mercadería para todo el mundo Escuchame, Agelén Desde Estados Unidos Mensajeabas Porque te enteraste allá, ¿no? De la separación De Fede y Barbie ¿Cómo fue? Sí, me enteré allá Este, de hecho Creo que me hicieron una nota Que después salen los portales Y bueno Yo un poco Ya lo veí Como que Cuando esta pareja arrancó Son muy intensos los dos Dijiste que él no era violento Que él no era golpeador A ver, yo no puedo decir algo Porque una pareja Puertas para adentro Es la pareja, ¿no? Yo lo que sí Que lo conozco a Fede Y estuvo con Tamara Gala En ese momento Ella nunca me contó nada Al contrario Yo salí a bailar A cenar Nos hemos quedado un montón de veces Y no se veía un chico violento ¿La pareja cómo te parecía? Además de intensa, digamos Eran complementares Intensa Intensa Muy intensa Sabía que tenía mucha vida Esta historia Y yo ya veía un final Un poco Complicado En un ratito seguimos hablando Con a Yelen Y acá se está cultivando De a poco Como esos yogures frutados Una historia de amor Entre Quedó fea la imagen De yogur frutado, ¿no? Pero Una historia de amor Entre Mariana Abrey Y el polaco En un ratito nada más Antes Este consejito de Mariana Así es Esta es la portada Del catálogo Tono Invierno 2016 De Azúcar Calzados Acá tenemos una muestra De la variedad enorme que tienen Es una muy buena oportunidad Para los que no tienen trabajo O aquellos que necesitan Aumentar sus ingresos Solicita este catálogo Al 011-4861-9902 O por Whatsapp Al 011-15-3306-2493 Vende calzados Desde donde estés La compra mínima Es de tres pares Es a precio de fábrica Y podés llamar De lunes a viernes De 8 a 18 horas Hace tu caído Y te la envían A cualquier punto del país Por expreso Te reitero El número 011-4861-9902 O por Whatsapp 011-15-3306-2493 De 8 a 18 horas Es una muy buena salida laboral Para incrementar tus ingresos Estamos puliendo al polaco Porque sabemos que Mariana Es romántica Y el polaco va muy con los Tapones de punta En un ratito Vamos a ver si la logra enamorar Tal vez cantándole Que se yo Es un buen recurso Que el polaco puede usar Me promete hijo Me canta Y encima me es fiel Ya está Y tengo un tema para vos En serio Me haces una Pásame la guitarra Todo realismo mágico En la tarde de Magazine Luego de la pausa Pasos después del baile del polaco Una línea menos para el polaco La próxima Por favor Estaba duro duro Hay que contestar a esto Yo que sé Si sabe el tema Yo no sé el tema ¿Vos tomaste drogas? No Nunca Nunca tuve la oportunidad Tuve demasiadas oportunidades Pero nunca me animé De verdad Mírame Sinceramente Me gusta mucho la cerveza No me voy a mentir Bueno El doctor dijo que tomas cerveza Mira vos Antes de subir un show Me gusta tomar cerveza ¿Tienes cerveza ahora? ¿Hay cerveza chicos? Mónica ¿Hay cerveza? Hay chapas Bueno El chapas también está rico No pide No pide No pide A mi me encanta la cerveza Como buena santafecina Me encanta Es un tema muy delicado No tomo nunca He dejado de tomar hace años Y lo lamento Porque Daniel Tiner decía Que el primer trago de cerveza Ese helado helado No se compara con nada Y es cierto Cuando tenés el Sí Bueno y entonces ¿Qué te pasó cuando te llamaron? ¿Te gustó? Me encantó Y halagó ¿Te gustó? Sí Era la primera vez también Que el otro día Que me cruzaba Que lo conocía Marcelo Y Me había sacado una foto Un día Casi Le tenía que hacer el primer autógrafo No me lo meto Y nada Estuvo muy bueno La pasé muy linda Aparte estaba con mis hijas Que mucho de eso No se ve De tener las dos juntas Conmigo Tenía a mi mamá También que me acompañó Estaban ahí Sí Mis hermanos Que bueno Que solo estamos con toda mi alma Son mis ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos tres hermanos El polaco A través de su abogado Fernando Burlando Por un tuit Que pusiste cuando bailó En el disco No sé La verdad que leí la carta Te pide bozal legal Hay algo por el estilo Me pide que no hable De ¿Cómo se dice? Que no lo nombre Polar No lo nombre Porque bien dijiste que cantaba El cantante No puedo hablar de él Ni nada por el estilo Digamos Pero bueno Lo veré Yo en realidad Pedí disculpas ¿Pero que fue un chiste Lo que hiciste en el tuit? Yo hice un chiste Sobre las drogas A ver Yo hice un chiste Sostenido Sobre algo que vi Digamos La verdad que no pensé Que iba a tener tanta repercusión Me parece que lo peor de todo Fue cuando terminó hablando Mirta Le preguntó directamente Viste que Mirta Te deja reposar En una esquinita de la mesa Te deja robadito El polaco estaba allá Cuando menos lo esperás Cuando estás mirando Sácate Ahí va ¿Qué opinás de sácate? Yo cuando digo que Del Twitter ya me la iba a venir No puse colorado Bueno Ya está todo en paz Igualmente en esta relación Sí, está todo en paz Lo que me molestó Bueno Lo que me molestó Se ve a la vista Pero para ¿Burlando te llama a vos Como primera medida Para decir Che, le mandame una carta de documento? No, me dice ¿Qué te hace con esto que pasó Ezequiel? Me dice Porque yo sabe que yo no soy Contestar por Twitter Esas cosas Yo no me gusta Si no te prendes No me gusta Esos tipos de cosas Si tenemos que hablar Tenemos que hablar acá Y si ¿Y por qué no la llamaste por teléfono? Sí, no, ya 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 Claro Pero que más económicos Esto sería importante Que lo Tenía más o menos 13 años Bueno Cuando hay una relación En una casa Donde hay Está el alcohol Las drogas La violencia Es como que Se terminan enfermando los dos Tanto como la mujer Como el hombre Sí Toda la familia Los chicos Es como que quedan en el segundo plano Y están a la deriva Bueno En esa época Yo me acuerdo que ya Era muy maduro A partir de cuando uno vive esas cosas Como que va quemando tapas Y vas creciendo más rápido En tu casa esas cosas Y vivís esas cosas Y vas quemando tapas Vas quemando tapas Eso te empujó a irte a la calle más temprano Sí A los 13 años Fui a mi casa El más grande El más grande Para mí Por ese momento Tampoco Estábamos mal económicamente Me acuerdo Mi vieja Ganaba 150 pesos el plan Vivíamos con 150 mangos Con el trueque Y vivíamos Con mi vieja Se hizo lo que pudo Para que no se la revocara Comía en la mesa Por eso no Es lo más Ahora en la calle Digamos Todos sabemos Y es el grave error Y por eso los planes educativos Tienen que ir apuntados ahí A rescatar a los chicos de la calle La tentación A la oferta de droga Está cerca ¿Cómo te manejaste con eso? No, sí me manejé de una forma también Cuando uno ya está en la calle de chico Ya es como que Ya uno grande Ya ve cuando pasan las cosas Y vea Vea a dónde A dónde te llevan Esa inmundicia Que te lleva a la perdición totalmente Con tu viejo hoy Y además lo viste en tu propio padre Que no es algo No, no Nosotros hasta los 5 años Vivíamos muy bien Y del momento que empezó a caer en eso Perdió todo Hasta el momento de estar en la ruina Y no tener casi para comer ¿Hoy cómo estás con él? Y hoy estoy muy bien Mi viejo es mi ídolo Sea como sea Mi papá me enseñó un montón ¿Se puede recuperar? Y ahí está Ahí está Es una lucha Diaria Sí, día a día Es una lucha por vida Pero bueno Pero está bien lo que preguntaste Porque es verdad Yo había entendido en otros relatos tuyos No, que había estado Que había estado vos internado Y que tu viejo te fue a rescatar Que vos estuviste internado Porque no querías darle Para no molestar en mi casa Claro Me interné en Córdoba En un centro de rehabilitación Donde era para chicos que estaban en la calle Sí Para un lugar cristiano Para chicos con problemas con la droga De todo Había de todo Claro Y chicos que no tenían Éramos 60 personas Y yo era el más chico de todos Claro Imaginate cómo me abrió la cabeza eso Y cuando Pero pará Fuiste a un lugar en Córdoba Donde había una atención específica Para ex consumidores Sin haberlos ido O con un problema Momentáneo de consumo Para todo era lo mismo No era que tenías un control Es como una ¿Cómo te puedo decir? Una granja Claro Una granja Donde te enseñan la palabra de Dios Donde te levantás a las 5 de la mañana Para ir a trabajar Donde Te ordenan Tenés una conducta Y te mantienen ocupado Las 24 horas Para no caer Vos era para no darle un gasto a tu mamá Para sacarle un problema A tu mamá en realidad Estuviste 6 meses hoy Claro 6 meses Imaginate cuando llegué acá a mi casa Lo que era Era un pibe de 23 años ¿Por qué tenés un escudo tatuado En el antebrazo? Porque amo mi país Ah mirá Acá tengo las malvinas acá Está bueno En las palas también gigante Son tatuajes además elaborados Porque son con colores Y alguna vez se hace tantos tatuajes Que son cada pavada Claro Tienes el micrófono ¿no? También el micrófono Tengo el micrófono Después tengo mis hijas acá Sí Después tengo bueno ¿Y nombres de novias? De... No le alcanzaría el cuerpo Pará, pará, pará Que se puso nervioso Citen ¿Dónde? No te lo borraste No te voy a decir dónde Están por ahí Están por ahí No, no, pará Están coloreados ¿Me la dan más o no? Ay, pará Hay un amigo mío No estoy hablando de una situación personal Para nada Hay un amigo mío Que en algún momento Perdón por revelarlo ¿no? Pero tatuó un hombre En una parte Donde su novia Pudiese verlo Cada vez que tuviese Un contacto íntimo De determinada manera Era con él Arriba Digo En el pubis Y después no sabía Cómo borrárselo Porque realmente es doloroso Digo ¿Vos llegaste a hacer eso? No, no, no No Iniciales Iniciales Están por ahí Después de que van para adelante La K La K No, no No, no La K ¿Tatuado? Yo no tengo ningún tatuaje Ni uno Santiago tampoco Ningún tatuaje No tengo Y aparte sé que si me hago uno Me van a gustar Y me voy a querer hacer todo Y no sé si va Y no va No, no Me encantan los tatuajes Pero como no tengo ninguno Ya está Y ya fue No me van a gustar Dios mío Claro Hay que arrancar o parás Claro, claro Sí, me imagino que sí Una adicción Santiago no No, no No, no Boludeces no ¿El qué le dijiste? Boludeces no Ah, boludeces No, pensé que le había dicho Santiago Bal No, no No, no No volvamos con temas que ya Boludeces te alcanzan el brazo Boludeces Boludeces no Escúchame ¿Te volviste a encontrar En algún momento con Carmen? Viste que cuando el tiempo pasa Como que todo va mejorando No, no La última vez que ella Que la vi, digamos Fue cuando ella me vino a ver el teatro Ahí en Mar del Plata Sí Nada más Y no pasó nada No, aplaudía No, bárbaro Le gustó el show de todos La vuelta en la vuelta Y de toda esa situación Me quedo pensando Digamos, ahora que ya pasó el tiempo Y demás ¿Con quién estás más enojada? Si bien a vos te dio De alguna manera pantalla Después fuiste a la pista de showmatch ¿Algún beneficio has sacado De toda esta situación? Digo, ¿con quién te quedaste más enojada? ¿Con Carmen? ¿Con Santiago? Con nadie Soy una persona que no guardo rencor Por nada Por nada Ni por nadie Nada de lo que se haya dicho Aunque se haya sido verdad No me importa Ahora Ya está Ya el tiempo pasó No soy cero rencorosa ¿Con Wittencam tampoco? No, esto No me importa O sea, quién es Vamos a hacer una breve pausa Y en instantes El polaco enamora a Mariana Gray Lo vamos a castinear A escanear El muchacho tiene que poner romanticismo No me venga Ya me mostró Ya me mostró una parte de su cuerpo Mirá Y vos ni te diste cuenta Que estabas hablando para allá Qué rapidez El polaco, yo dije Tiene el dedo mágico Así Taca Rompe elástico Pausa y ya volvemos Pero mira como el tiempo y la Cámbiate Ospose Integral Gana tu salud Ganas vos Ospose Integral Compromiso médico El momento del amor Le vamos a dar una sola oportunidad Una chance al polaco Para que enamore a Mariana Gray Mariana Gray Así que los invito acá A pasar al centro Al centro Los voy a dejar Te pido por favor polaco Que la cuides No le rompas el corazón No me la hagas llorar Y le cantes un solo tema musical Un tema que no lo canten en ningún lado A ver Es verdad Deja de llorar Se llama Deja 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 justo Es la primera vez que lo canto Dale vamos Esto termina con besos Ya no puedo verte más así Que no se merece tu amor ¿Qué dice? Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Se viene el corio Me gusta la pareja Preparamos montaje Sí me encanta Aparte la rima dura Todo Y ahora si se ven venido Ella quiere hacer el frío A ver Porque ya no aguanto más Se armó el bailongo Aplauso Bravo Me encantó Me encantó Me encantó Pola En serio Gracias por venir Gracias a Yerén Por haber venido Deja de agradecerle a Fer Todos Y la guineceleba Número De Villa del Parque Mi amiga Fer Un beso a Fer Gracias André Un placer Un placer Gracias Mariana Por favor Un placer como siempre Con el polaco Tenés diversión asegurada Y lo más importante En una persona Es el sentido del humor Es verdad Un aplauso O sea que a los otros tres Que están en el random De la espera Pasan para atrás ahora Porque el polaco Va al principio Entre ellos El candidato A presidente de Venezuela Fernando Carrillo Que quiero que venga acá A contar sus propuestas Estaba medio Con un poquitito de fiebre Se sentía medio mal Estos días Pero bueno Un quilombo Venezuela Viste que te abren La frontera Colombia La gente va a comprar leche En polvo Y latas Y que se yo Así que tal vez Fernando Carrillo ¿Quién te dice? Hubo un diputado italiano Grillo Que ganó las legislativas Y todos decían Un cómico Decían Ah ¿Qué le creen al humorista? Ganó las elecciones ¿Por qué Carrillo no puede? Claro Segundo Sernadas ¿Acaso no es funcionario? No Pero Nito Artasa Nito Artasa Es un gran Gran legislador Bueno Y seguimos así Cuatro horas más Pero tengo a mi vecino Tito ¿Quiere decir algo? Le voy a dar un besito Para mis hijas Que me están mirando Por favor Le damos un beso Almita Besito a la almita Qué hermoso Ahí está Ahora sí el vecino Teto Estás ahí Todo bien Te olvidaste de Ronald Reagan Mi querido Presidente de los Estados Unidos Bueno Si vamos a hacer el repechaje Tenemos 15 mil nombres Ah no Yo al cenegue Puedo A ver Puedo romper Así un poquito Esta cosa de que hablamos así ¿Puedo pedir a alguien Que está sentado allá Que venga para acá Un segundito? ¿De brisa? Andreita Tahuada ¿La puedo llamar acá? ¿Se enoja? ¿Puede ser Andreita? No, no Para ¿Puedes venir un segundo? ¿A dónde está? Acá conmigo Al lado mío Al lado mío No, no Para Vení al lado mío Vamos a poner unas cositas claritas Para que la abuela no se puede Tiene que ser al lado mío Pero que tiene sus tiempos De a uno De a uno ¿Qué pasa? Es de este equipo No, al lado mío La queremos acá No te hagas el piona No, no Que venga un segundito Que venga un segundito Por favor Venga Andreita Venga un segundito Venga, venga Venga, venga No, no sabe No sabe Venga Venga Andreita por favor Melikio por favor Por favor Cuidámela Venga un segundito Es un segundito Ahí estoy Ahí estoy Bueno Porque a ver No tenemos Bailó con el polaco Mi querida Mariana Braith ¿Por qué no puede bailar Mi chica de humo Andrea Taguada conmigo? Yo sabía Que iba a meter Va, va, va Ahí va Por favor, sígame Suba, subí ¿Cómo no va a caer Fuera de Andreita Taguada? Por Dios Ojo Da boliche Da boliche Da boliche Da boliche Da boliche